Y el estilo que agarré yo es muy diferente. El estilo que agarré yo aquí se lo agradezco mucho al tío Rodolfo, el que en Canal 3 o Canal 3 que salía el tío Rodolfo. Cuando yo comencé estaba en Canal 3, el tío Rodolfo me puso mi manera de luchar como luchaba, que me metía por las patas por dentro y el niño travieso me puse. Él fue el que le puso el niño travieso, el apodo del niño travieso. Así se quedó. Así es. Y en México pegó mucho. La primera vez que comencé era así, me le escapaba todos por abajo los pies y me subía. Y luego cuando menos acordaba estaba atrás de ellos, arriba del poste y cuando volcaba los pescaba de top y todo. La primera vez que me metía por los pies me bajaba y me iba a las butacas y brincaba y saltaba y todo así. La empresa me mandó a llamar, venga para acá, queremos hablar con usted. Quiero que por favor no me ande haciendo esas payasadas arriba. Usted sube a luchar, no hacer esas payasadas. Está muy bien, señor. Lo ves con sus órdenes. Comencé a luchar. Son de lona, a pura lucha. Sí, la gente. Así fueron dos, tres luchas los viernes. Seco, ni aplausos, ni nada. Venga para acá. Me van a dar para Monterrey, para afuera, para atrás. Bueno, queremos hablar con usted. El Rubén es muy diferente para luchar. Es más serio, más seco, más todo. Y el que queremos que vuelva a su ritmo es usted. No, pero usted ya me llamaron la atención que no ande haciendo payasadas arriba, que no me le metan por abajo y que no le ande pegando en la espalda por atrás y que esto y esto. Yo respeto las órdenes de la empresa. La empresa. Bueno, queremos darle una orden. Sí, que lo siga haciendo. Pues dije, pues entonces qué chingar le voy a entender. Y ya después, hasta ahorita, fíjate, hasta ahorita, de los luchadores viejos que han nacido, nadie no ha podido entrar a la oficina a platicar con Alonso o con Chavo Luterón. Y hace poco acabo de ir yo. Me bajaron. Porque ya hace muchos años. Sí, ya tiene rato. Fui a la empresa, porque en ese tiempo fueron mis nietos para allá. Fui a la empresa a saludarlos. Subí las escaleras. La hija de uno de los programadores de ahí, todo, de los, de los, de Luterón. Salió la señorita. ¿Me hace favor de bajarse, señor? Me le queda viendo. Le estoy hablando que me haga favor de bajarse o le mando ahorita que lo saque en el equipo. Tanto así, y luego yo no me le quedaba viendo. Entonces, ya de ratito, o yo Chavo Luterón que estaba ahí, o yo que me estaban regañando, era que me bajara y que me bajara. ¿Y qué problemas hay, señorita? Aquí este señor que no se quiere bajar de aquí. ¿La señorita Sofía? ¿Mandé? ¿La señorita Sofía? No le entiendo. No, no, es que ya, y eso te estoy hablando de algunos 15 años tú, Juan Luis. Ya tiene rato. Ya tiene rato. Ya tiene buenos años. En esa vez Héctor andaba todavía allá. Y andaba con papá. Además, que fue una lucha de, no sé si el satánico contra mi hermano Héctor, cuando le ganó la cabellera. Y andaba papá allá, precisamente. Y fui a saludar a Chavo Luterón. Cuando fui a saludar a Chavo Luterón, me quedé yo en la escalera recordando dónde cobraba, cómo me subía, cómo bromeaba, cómo hacía con la raza. Me quedé parado ahí en las escaleras. Salió la señorita, me comenzó a regañar. Bájese, por favor, si no lo mando sacar. ¿Y qué es esto? Y Chavo Luterón estaba ahí. Y digo, ¿qué pasó con este señor que no se quiere bajar de aquí todo? No se quiere bajar. Es muy terco que, sí. Déjelo. Ve para acá. Risi, Risi me abraza y, ¿cómo estás, cabrón? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo chingada? ¿Qué es lo conocido de usted? Ese es mi ídolo, mi ídolo este Rubén Juárez. Sí, eso es lo que te digo, el trabajar en una empresa y, este, como todo, como todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? O sea, la empresa te hizo y te hace y, pues, también te deshace, ¿verdad? Pero como muchos compañeros luchadores, como por decir ahorita Ringo Mendoza, que, pues, está incapacitado, que, este, ya no lucha, ya no trabaja tantos años en la empresa, este, cuántos años le rindió la empresa, este, estar con ellos y no salirse de ahí. Y, pues, nunca les hacen un homenaje, nunca les hacen nada, ninguna, ninguna de esas cosas. Entonces, esto es lo único malo que tiene la empresa que te deja morir. O sea, te fregaste, pues, vámonos. O ya estás viejo y ya no me quiero. Entonces, yo digo que en eso es donde, donde no tienen un poquito razón, pero todo lo demás, en cuestión de que la lucha libre debe ser así, 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 o sea, tratan de seguir lo mismo que traían los ancestros de antes de ellos. Y, pues, hasta ahorita, gracias a Dios, este, ha tratado y ha sido un poquito, este, igual que antes, ¿verdad? Y, pues, así es la cosa, tú, mano. ¿No? Y me dijo, me dijo Chau Luteroz. Bueno, y aparte, cuando ya luchaste, que dejamos un muy buen recuerdo aquí, mucha fama y todo, dice, ¿a qué te dedicas, cabrón? Me dijo. Dije, no, pues, no tengo trabajo ni nada. Entonces, ¿qué chingados haces, cabrón? Andas bien vestido, bien arreglado, mira nomás, cabrón, todo. O sea, que leí dos tarjetas. Dice, hermano, ¿quién es este? Digo, no, soy yo. Este es mi trabajo. Tengo dos consultorios. Mira, cabrón, no te creo, no te creo, cabrón, que tú seas este. Mis hijos están ahí conmigo. Están en la escuela, en la preparación de la escuela técnica. Y ellos van también ya, están consultando. Tenemos dos consultorios. Tú te has dado cuenta, has vivido con nosotros, y a ti te hemos contado todo. Que todo el cabrón que sale aquí, sale borracho, sale mal, sale por Ancalachina. Como vería. Cuatro viejas. Y tú eres uno de los otros. Tú, Rubén Juárez, están en lo más alto y lo más a toda madre. Así me dijo el güey. Te felicito. Te felicito.